Yo sé que te gusta la mamá, la bandida Y cuando yo te acorra la noche o salida Que se ponga loca después de la bebida ¿Te gusta? Want a bite? Do it a lo que vamos a hacer tonight Con par de amiguitas para el hotel Y cuando yo te acorra la noche Y cuando yo te acorra la noche Hey, if we ain't getting drunk, we getting I'ma have a begging for this guy I know you be thinking about it No me tengo miedo que no me lo veo Hey, if we ain't getting drunk, we getting I'ma have a begging for this guy I know you be thinking about it No me tengas miedo que no muelo pero toco a toco Go, 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 go Gracias.